Bueno, entonces, ya estoy grabando. Bienvenido, planetarios, yo soy Jota, y hoy estamos de vuelta con Respy en Expedicionarios. Hello. Y bueno, estamos aquí en donde quedamos en el episodio anterior, por explorar la N-City y por nuestras primeras elitras. Ah, por allá, por fin. Vamos a poder probar. Exacto. Sí, por lo menos uno de nosotros. Eso, Pati. Por ahora. Yo voy corriendo, que voy más lento. Bueno, esta N-City es bastante más grande que las anteriores, así que... Sí. Espero que no nos perdamos. Sí, no creo. Uy, lo primero, el crono. Vamos a ver, que si no luego no lo pongo. Que yo tengo la cabeza también. Por lo menos esta vez me he acordado. Vamos a ver... Ahora, los que están en mi cámara, ponerlo en la BD, porque la mía, ahora. Ahí estamos, venga, ya está puesto. Este ya está matando surquer. Anda que... Anda que me espera. Bueno, otro... ¿Otro caparazón? Otro caparazón. Estuve mirándolo. Es el 50% de posibilidades. Ahí con looting 3 hasta el 60 y algo. Bien. Sí, es... Looting no aumenta la cantidad de ítems que te dan, sino que aumenta las probabilidades de que te dropee uno. Sí. Yo he tirado para la de la izquierda. Ah, también he comido. Bueno, pues nada, para ti. Bueno, si quieres yo espero otra parte. No, no, si es porque me has mandado para adentro, no porque tú te hayas puesto a darle. Ahí está, ¿eh? Y se ha ido. Sí, he ido por otro camino. Nada, vamos a armar los dos juntos. He intentado. Bueno, vamos por ese entonces, claro. Sí, es porque... Este tiene... Este tiene varias ramas, varios pasillos para... Sí, eso si arriba quieres que nos dividamos, pues bueno, pero... Eso no te lo he dicho porque te hayas puesto a darle al mismo que yo. ¡Ay! ¡Vadie mía! Otra vez a pegar esos artículos. ¡Qué mareo! Vale, pues vamos a pasar por la pequeña. Sí, creo que te... Sí, creo que sí. Creo que la... Arriba no habrá nada, ¿no? A ver si encontramos... No sé si habrá algún otro. Puede que haya algún otro ahí. No, esas pequeñas son tan pocas cosas. ¡Uy! Aquella grande. Por el lado de afuera. La de la izquierda, grande. La de esta, sí. Oye, me tiró. Cuidado. Y vole. ¡Clarito! Ahora me cuelo. Además le da con looting. ¡Lántame! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Dónde para? Ahí está de arriba. ¿Será posible? ¡Hala! Es que me han hecho volar. ¡Ah, vale! Yo voy hasta arriba si no te he visto pasar. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Por qué bajas? ¡Porque me he caído! ¡Vale! ¡Uy! ¡Vamos a comer! ¿Eso de comida cómo anda? De comida tengo unos 18 filetes. ¡Pues eso es! Que llevo un por 16 también. Aquí creo que hemos llegado ya a donde tenemos que ir. Y además estoy... Vamos a tener que comer frutas. ¿Qué como es? Estoy comiendo frutas también. Ah. Y eso no te dan muchos muslitos, pero por lo menos... Sí, para regenerarte, vale. Voy a ponérmela yo también. En la hotbar. Va por si un caso. Vamos a ver. A ver si no va a ser más arriba. ¡Hala, hola! No hay más nada arriba. No hay más nada arriba. Ok. Por lo menos aquí no. Pero ahí la hemos investigado a Zayato, ¿no? O sea. Bueno, pues a mí me da un miedo comer fruta de esta aquí. Así que fuimos al más pequeño y... Ver, no te digo. Estoy abajo. Sí. Ay, voy para arriba. Bueno. ¿Dónde estarás? Intentaré no caerme. Vale, ya veo por dónde vas. Voy a ver si con un and the perl llego. Aquí. Uy, no, mierda. Menos más que tirar el and the perl. Me he salvado por un segundo. Me he salvado por un segundo del and the perl. Va, para arriba. Otra vez pegas suertito. ¿Sabías que si tiras una ender perl al vacío y no choca contra ningún bloque, no te teletransporta? Sí. Vamos, lo aprendí por las malas, pero sí, lo sabía, sí. Eh, que me pega. Vamos, un shurker. A ver dónde estás tú ahora. Yo es que ya no sé ni lo que hemos mirado ni lo que no hemos mirado. Creo que tú solo hemos mirado. Ay, un shurker. Voy a por ese. Así te veo abajo. No sé si me llegas a ver. No, es que he visto un shurker debajo de donde ya habíamos pasado. Que se ha trasladado a la parte de abajo. Y lo voy a ir a por ahí. Lo estoy revisando. A ver si no hay algún otro shurker por el lado de afuera aquí. Y estoy viendo casi de frente el barco. Un barco creo que se llega desde el de la más arriba. Ahí está. Uf, no veo tu nombre. Es que estoy shifteando. Ah, pues no shifteo, hombre. A ver ahora. No te veo. No te veo. Bueno, ahí wey. Sé que hay aquí un shurker. Vamos a ver. Vamos a aplicar. Por aquí. A ver si ahora me ves. Ya he bajado. Digo, voy a... A pispear el shurker a este. No veo tu nombre tampoco. Ah, shit, ahí estás. Estoy en la máscara. A ver. Sí, sí está. Aquí en la un pijo. Ah, se me ha teletransportado. No sabes dónde se ha ido ahora. Voy a bajar aquí. Y vamos a... Voy a ir por otra torre. Se me ha ido uno. Lo tenía aquí y se me ha ido. Bueno, me voy contigo. Ya aparecerá. Estás aquí abajo. Yo escucho uno cerca. Debe estar del lado de afuera en esta torre. Sí, puede ser. A ver si lo logro ver. Allá arriba está. ¿Está arriba? Arriba. ¿Dónde? De al lado de afuera en la torre. En la torre de la... De la... De la derecha. ¿En la de la pequeña o en alguna de las grandes? En la alta, en la última que fui. En la más alta de todas. Sí. Más bien. ¿Y qué está por fuera, dices? Está al lado de afuera yendo hacia la torre en la pared del lado derecho. Del lado derecho. Vale, vamos a ver si lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Sabes lo que te digo? Que se va a quedar ahí. No, no lo veo. Bueno. Ya está. Ahí voy. A ver, ¿dónde estás tú? Yo había ido a otra de las torres, pero los surkers me hicieron retroceder. Habían dos juntos. Madre mía. Tengo que dejar de pegar... De pegar leñazo. Ya me he acostumbrado a que llevo caída de pluma aquí, ya, para que quede la bomba. Vale. Ahí están los dos juntitos. Vengo detrás de ti. Vengo detrás de ti. Vale, ya te he visto. Sí, tomaba pa' acá por lo mismo, ahora, ya te he dejado uno nada más. Bien. Ya lo he matado. Ya lo he matado. Perfecto. Perfectísimo. Debería de comer. Vale. Vale. Primero la pequeña. Pero... Este que me caigo a cada rato. Pues no te caiga. Ese intento. Vale. Es que me da miedo. Me he matado en el mismo lugar tres veces. Esos son efectos colaterales del sueño. A ver si esta vez lo logro. Keresikov. Lerigo. Madre mía. ¿Por qué me ha ido aprobado el Lerigo esta mañana? No, por Dios. ¿Sabes lo que eso significa, no? Más o menos. Más o menos, no. Puede ser que la canción de la Blaze se quede corta con la del Lerigo. ¡Ay! ¡Qué mala persona que eres! ¿Qué mala persona que eres? Sí. ¿Qué mala persona que eres? así que maldito seas último piso y me caigo bueno a ver cuántas llevo ya llevo 55 caparazones más cinco pues yo llevo 11 creo bueno bueno estoy frente a frente a la entrada del barco a la venga pues tírales y joder otra vez igual he ido por el mismo sitio dos veces llegar a las tres como tú tira tira todo el barco si con la enderpearl llegas justo sabes si te quieres arreglar vale vamos a intentar tirarnos la tercera voy a regenerar un poco de vida e intentaré ir vale perfectísimo ya he hecho lo que quería no sé yo cuál será el siguiente movimiento vamos a ver por aquí por aquí por aquí hay un sur que casi me la lía que raro un sur que liándola jajaja bueno ya estoy en el barco oh dios las letras son tuyas las letras son tuyas por derecho propio voy a tirar algunos bloques cúrpuras de esto maldito 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 bueno ajajaja que no puedo alcanzarlas porque estoy flotando maldito ahora sí el límite es el cielo el límite último voy a voy a abrir los cofres de aquí para ver que tienen semillas de remolacha que rica para que le guste la remolacha claro pues ya te digo que a mi no jajaja yo la verdad es que no sé si comí remolacha alguna vez oh dios maldito el sur que y una espada con maldición de con maldición de desaparición filo 4 eso está bien el filo está bien las botas con reparación unas botas no unas unos pantalones ah rico esta espada está buena llevo la espada te voy a poner las botas moviendo la espada los pantalones los pantalones la espada también no otra vez no vale gracias gracias amigo ábrete que te mate estas cosas las voy a dejar porque esa espada no me encanta mucho y necesito un hueco si tengo un hueco para llevarme la cabeza está en el barco no eh mira a ver si hay alguna mesa detrás tengo que caberá o habría una mesa estoy pensando un stand de pociones si había un stand de pociones si que ya me voy a tomar una bueno bueno si no hay mesa nada nos jodemos vale ábrete amigo no se abre ahí está muertecísimo no a ver si está por aquí aquí arriba hay un zulker creo que no me dejó nada un zulker a ver si no hay otro por acá dame ahí uuuh de donde vino eso jajaja a saber son unas malas personas los zulker si 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 estaba a punto de de tomar la cabeza del dragón y y me pusieron levitación dijiste un lelico si 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 ah pues mira a mi también me ha andado gracias por una vez que lo había hecho bien ah vale perfecto bueno tenemos la cabeza del dragón perfectísimo vamos a ver yo ya estoy también ahí en la línea en la que estás tú muero este va volando será posible je he visto una línea pasar digo ya va con la de litra si si ¡Ay! el pequeño pobre Que se ha despertado, un poco, se ha suicidado, bueno no se que más tenemos, no se, creo que el objetivo de este era conseguir esas Elytra y poco más, había un Enderman, un Enderman trolero, no se, si, me esta siguiendo, pues matalo pues, si no quieres que te mate a ti, ay, no, es que le he pegado y esta espada tiene aspecto ignio, asi que, lo he hecho huir, muy mal, no se, no se en que torre, en que torre esta, eh, en la de la Elytra, estoy por aqui, estoy mirando a ver si queda algo, porque queda una planta arriba, pero creo que eso ya lo he cogido, vale, no, no queda nada, creo que ya hemos terminado con esta, eh, si, creo que si, a no ser que quede alguno por ahí suelto, pensé que iba a ser más grande, nah, la torre está más rápida, además no había ninguna sala de las grandes, no, no hemos tenido ninguna sala de las de, de las del tercer, en ninguna de las que hemos ido, no, me voy a tirar, esta ahí abajo, no, este si, si, casi abajo, si, te estoy viendo en tag, por aqui, bueno, te lo estaba viendo, ahora no se lo que estas haciendo, a ver, acabo de matar a un enderman, y me voy a dropiar una perla, hola, 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 espérate que voy a comer, y bueno, creo que si no vemos ninguna otra por aqui cerca, miralo, el hombre que mataba a enderman, listo, ahora me persigue otro a mi, bien, amigo, uy, bueno, que hacemos, buscamos otra, buscamos una, y si no, si no encontramos, nos regresamos, si, si ya sea como sea, antes del capítulo, lo siguiente hay que, hay que regresar, si, 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 sea con o sin litras, bueno, a ver, en donde, en donde estaban las anteriores, pues hay que buscar, en aquella, en aquella dirección estaban las, las demás, que veo la, a ver si están por acá los, las barcas que he puesto, si, allá veo una marca, pues yo voy a sentir, así que, si, podremos avanzar en el sentido, si hay alguna otra, pues, 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 si, además, si, ya estoy viendo otro barco, estoy viendo, no he visto que direccionar, sentido contrario, al, 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 Qué suerte que hemos tenido todas las end cities una cerquita de la otra Sí, no están muy lejos Sí, lo único que nos va a tocar es Salta Voy a poner un totem aquí para saber en qué dirección regresar Ok Yo ya tengo repleto el inventario Ah, parame las cosas si quieres Si quieres darme algo, yo sí que tengo De lo que te sobre ¡Hala! Qué feo que estás Y eso que a los ojos me gusta, que son muy lindas ¡Hala! ¡Hala! ¡Basura! ¡Basura! No están tan basura, protección de los pibili Ah, por lo mismo que llevo yo ¡Hala, hala! Eso, que tú puedes estackear ¿Qué otra cosa tienes para estackear? Aparte de los surques Que te los voy a dar a ti porque tienes menos posibilidades de morir, por qué acusame Ahora te regalo los surques, yo ya los agregamos mucho rato Bueno Voy a tirar la púrpura ¡21! Hicimos una buena faena Sí, la verdad es que sí, vamos, ve ¡21 madre que hay hecho! ¡Vamos, al lío! Ay, perdón ¿Qué has hecho? Te tiré una flecha Ah, ¿qué has hecho tú? Sí Me creía que había usado un surque Bueno, eso para ti No, los surques no tiran flechas No, pero que notaba el impulso para atrás, me creía que había usado una bola del surque Que no sabía que era una flecha Uff, otra vez a pegar soltito Esta mañana no tengo ganas de pegar soltito Sí, a ver si nos volvemos a caer ¡Hasta luego! Ahí está Te veo pasar Ah, mira una sala de las grandes, qué rica es Uff, esta sí Esta me gusta Creo que todas las... ahora sí me han dado una Todas te seguían a ti Hombre, entrar primero Me he glitcheado y no sé cómo Ah, ya que hay un caparazón ¡Eh! Eso sí lo notas casi tú Sí Tengo que comer Tengo que comer Que me van a matar Come, anda, come Me dejaron con dos corazones Pues yo estoy también, jodió Vamos a ver... Tengo azúcar ¿Quedan azúcar ahí debajo? Dos... Bueno, dos piezas, ya las he recogido Bien Bien Y lo que viene siendo bicho... No No, no queda más Bueno, aquí arriba hay dos cofres Sí, me lo imagino Voy vale Ahora es cuando fallo el enderpearl Vamos Vale ¿Esto qué es? ¿Las particiones las de siempre? ¡Oro! Y otra es para Filo arrasado 3 Hierro, armaduras de caballo Y un pico Con eficiencia 4 De rompibilidad y toque de seba Hasta luego Pero de hierro Volveré ahí No Estoy otra vez en el suelo ¡Dios! No estoy Ah, vale A ver, voy a regenerar anda Que estoy un poquito chungo Y no quiero gastar las 8 patatas que me quedo Voy a quedar por aquí abajo un poco Oh, no te da... Oh, sí No sé si te da... Lo de que te suba la vida rápido Cuando comes fruta de esta Creo que no te da ¿No? No lo sé Estoy un poquillo en duda Vamos a comer Ahí estamos Bueno, voy para arriba Que ya estoy a tope Y... Y este vídeo se va a quedar un pelín mal largo Creo yo Sí Y ya terminamos Esta en City Integra Porque Vamos ya por los 25 casi Bueno, acabamos de llegar a los 25 Bueno, pero Hemos explorado dos Sí, eso sí Dos en City Hemos conseguido Bueno, aún No, pero Estamos en proceso de conseguir otra Otras elitras Sí, nada, merece la pena Uff... Vamos a coger blocas púrpuras Vamos a coger blocas púrpuras No sé para qué llevo el escudo puesto Si no lo uso Bueno, para este lado Es que está ya la torre La... La... El... El barco Ah, vale Ahora voy a parar Bueno, venga, voy a parar Jejeje Ya que tú el otro lado has hecho tú solo Sí Vean También desde mi perspectiva el barco Ahí Vamos Vamos a matar A ver si se me pasa esto Ni a mí Estoy aquí viendo la... La pieza del sur quedando muertecita Y no puedo bajar por ella Ahora Jolín Bueno Voy a ver que ya Hay una... Una convención de Endermans ahí En... En la cima de esa torre ¿En cuál? ¿Firma de qué torre? En la torre que estaba yo Era una torre pequeña Oh Vale Jerónimo Bueno Me la han liado un poco pero... He llegado Jolín Venga ya... Ya se ya gastan las patatas No... ¿Qué? Que ahora si va a comer patatas No voy a ser... Me coge el stand Con todas sus potis Y... Vamos a matar bicho este Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Ya está Mira me da un trocito de churque Bien Ya llevamos 24 Y... Es ahí el logro Bien Ya llevo el inventario petado Bueno... O sea que cuando terminemos Ya nos podremos tirar Desde la cima Y... Nos vamos volando Si tú te fías Botín 2 Botín 2 Uh... Pues me parece que tengo una espada mejor que la que llevamos Ahora te dejo otra de botín Para ti Eh... ¿Nos merece la pena llevarnos monturas de caballo? Eh... Yo creo que no Creo que tenemos ya en... En... En la casa Jolín ¿Será por la espada de diamante? Yo creo que no nos vamos a craftar una espada de diamante Vamos Ni aunque nos la regalen Y... Esmeralda Mmm... Bueno Y el peto que lleva Y un peto de hierro protección 4 Y rompibilidad Jolín Que me va a dar hipo 3 Pues yo que sé A comer No sé qué dejar Si me están terminando la... Si me están terminando los filetes Y a mí... Me quedan 5 A mí me quedan filetes No, a mí me quedan 7 patatas 7 papas Ah, lo que voy a hacer es tomarme Una poción Y algo más de inventario que llevo Ah, sí, bien, me tomo la decoración cuando no tengo que curarme Qué listo que soy pijo Me haya bajado un inventario Un hueco del inventario de Igris Jajaja Qué regal me ha dado El servidor se cierra en 10 minutos Sí Así que en 10 minutos En menos de 10 minutos deberíamos de terminar el... Estaría bien el episodio Jajaja Vale, voy a ver si cojo la cabeza ¿Cómo has cogido tú la cabeza? He puesto un... Un... Un caminito de... De piedra de Len Y he puesto un bloque debajo de la cabeza Ya sé lo voy a... Le he roto Grabando... Vale, no, yo lo voy a hacer desde abajo Desde... Desde... Uff... Desde donde está la Elytra voy a salir por ahí Por enfrente de donde está la Elytra Sí Vale He tirado con... Con las Elytras Y voy a ver si mato este... Sulker que está aquí Solo queda ese Pobretito El caparazón me lo quedo yo Ande vas loco Ya hemos terminado entonces con esta? Sí ¿Seguro? La de la izquierda Está hecha ya entero? Creo que sí En la parte de... Hay un... Un sur que es la parte de arriba a la derecha Y una parte de la parte de arriba de la izquierda Sí, a ese lo veo Al de la derecha lo veo Oye Y le quiero ir igual a la misma altura Las Elytras Obviamente no Le tengo miedo No me gustan Bueno ¿Qué? Saltamos hacia... Saltamos hacia aquella torre Venga Lo que quiera Pero hace cuál Bueno, pues tirale Pues yo voy a la otra entonces Nooo No he llegado por un pelo Bueno, pues he muerto ¿Has muerto? Claro Con todo Pero... ¿Y si te estoy viendo con vida? ¿Y si te lo crees? Vamos a ver si estas dos las hemos investigado No No He caído Ah, pues mira Aquí hay cosas En esta torre... Si hay otro... En esta torre... Esta torre no la habíamos mirado, eh ¿Aquí hay looting? Es de la que hay... Tiene Enderpe... Enderpe... Enderchef Ah, vale Y creo que la que tú tienes debajo también Bueno, la que tenías debajo No sé dónde estará Sí Porque son las mismas las del cuello ancho Estoy revisando... Sí, puede ser, sí Así que voy a meter las cositas en Enderchef ¿Te mola la idea? Sí, sí, sí Muchísimo, ¿verdad? Y manteniendo en cuenta que no tenemos nada en Enderchef Madre mía Mi Enderchef va a estar petadísimo Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Puedo regenerar antes de que me mate? Ja, 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 ja Sí, en este también hay Enderchef Claro y habrá cositas también, como un peto con protección contra explosiones 4 y rompibilidad 3 bueno, al menos el escudo protege de las bolitas de los Ulters si, eso si es lo que me ha salvado vale, bueno esto ya si, que si, bueno, quedará para arriba a ver si hay algo para arriba bueno, si llevo calidad de plomo bueno, donde están los otros abajo está, pero no lo veo allá bueno, no sé si queda algún otro aquí adentro yo debería de regenerar ahora botas de hierro con reparación una pala con eficiencia y toque de seda una montura de caballo con la pala de toque de seda se podrá coger el Enderjet mmmmm habría que probar preguntas preguntas sin respuesta bien aquí ya estoy guardando cositas en el Enderjet si, yo ya me lo guardo 5 minutos 5 minutitos si, 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 si yo no puedo cerrar esa vida wow, me caigo no, me caigo bueno bueno a ver, yo tengo tengo algo con toque de seda creo, a ver que es aquí había pedra de lenga tengo un pico de esto se pica solo con diamante, ¿no? ¿el Enderjet? si pues no estoy seguro EOS y Diana en un principio, si en un principio debe ser solo con diamante con la pala creo que no se puede ya, en eso estoy yo también pero, a saber bueno, yo doy por finalizado, ¿eh? no, no creo que haya nada nada más ah, ahí queda un surca voy a poner con hierro con hierro se puede tengo un pico con sí ah, pues perfecto joli me queda un surca aquí arriba y no, es no que podía poner ay, 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 ay ¿en serio? me he buggeado en la pared sí, eso pone me he tocado ¿dónde has ido? bueno he respawnado en el a ver si logro llegar he respawnado en la fortaleza sí, eso sí pero tus cosas tengo que recogerlas ¿dónde has ido? sí, sí, sí estoy volviendo ah, no tengo no tengo perlas ¿dónde, dónde? y tampoco ¿dónde tienes tus cosas que las recojo antes de que se encierra su hervidor? sí pero no tengo a ver si si podré matarlo creo que pueda matar porque no tengo arma tampoco están están pero no me lo dice están en una de las torres en la otra torre que tenía en la torre en una de las a ver a ver si tengo aunque sea una espada acá en algún cofre sí, espada y pico me llevo una espada bueno, lo dejamos por aquí ¿no? y sí lo dejamos por aquí un poco accidentado pero para el próximo ya estaremos de vuelta en la base con todas nuestras cosas sí vamos a ir dejando por aquí ahí muy bien bueno hasta la próxima adiós ay no, de nuevo ¿en serio? ya va a bargo en el inventario ya va a bargo en el inventario la mesa de crafteo y una espada sí y una endermite no recuerdo qué más y una endermite tal ya va a bargo él ano nunca ya va a bargo el no mañana